El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha visitado Finestrat, acompañado por el alcalde, Juan Fran Pérez, para conocer la evolución de las obras de remodelación de la principal vía de circulación del núcleo urbano, la avenida Benidorm, una de las obras de mayor envergadura de la localidad, que cuenta con el apoyo de la institución provincial. Es una obra de 1.300.000 euros. Si no tuviésemos esa colaboración de la Diputación, que está en torno al millón de euros, a los 900.000 euros, sería imposible hacer la obra. Y aquí, en esta obra, lo que pretendemos es lo mismo, acabar con el problema de las inundaciones en la zona del polideportivo y al mismo tiempo seguir modernizando la localidad. En esta visita, el presidente firmó el libro de honor del consistorio y también inauguró las dependencias de Suma, que abre sus puertas por primera vez en Finestrat, una oficina que también dará cobertura a los habitantes de Seiya, Reyeu y Orcheta. Con el dinamismo que tiene Finestrat, cuando se apuesta por Finestrat, tenemos un retorno muy importante, que es en mayor actividad, mayor empleo y mayor bienestar. En esta jornada han estado presentes miembros de la Corporación Municipal, los diputados provinciales María Gómez, Bernabé Cano y José Ramón González, y las autoridades locales de Seiya, Orcheta y Reyeu.